Otra de las postales de los fines de semana en Mendoza, las fiestas ilegales. Totalmente, sobre todo en un fin de semana donde se había puesto el foco y sobre todo ampliándolo con la presencia policial, más presencia policial, estábamos hablando de 2100 efectivos más en las calles, con distintos puestos fijos y algunos móviles para poder bajar la circulación, comunicando todo el tiempo de no ser irresponsables, de no hacer juntadas que no estén permitidas, de no verse ni con la familia ni con los amigos. ¿Y qué pasó? Estas imágenes, que obviamente generan la indignación y el enojo de los que sí cumplen y sí respetan por el bien de todos. Imagínense usted cumplir con todo lo que tiene que cumplir, no juntarse con sus familiares, trabajar solamente lo necesario y finalmente encontrarse con este tipo de imágenes, que esto es lo que podemos ver, esto es lo que se filman y llega a nosotros, pero ¿cuántas habrá que no las conocemos y que no las vemos? Está del otro lado uno de los DJs, uno de los hombres que puso música en esta reunión clandestina y que asegura que fue engañado. Franco Fernández. Franco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. No te escucho muy claro. A ver, vamos a ver si podemos ajustar el temita. El temita, ¿sabés lo que tenés que hacer? Por favor, Franco, baja el volumen del televisor que tenés allí con vos. Escuchá no solamente por el... Sí, me gusta al lado del teléfono porque realmente se escucha muy fácil la llamada telefónica. Ahí fíjate, nos escuchás mejor, ahí estamos ajustando para que nos puedas escuchar bien. Sí, ahí te escucho un poco mejor. Perfecto, gracias. Bueno, queríamos preguntarte primero por esto, ¿no? Nosotros vemos imágenes que a mucha gente le deben molestar muchísimo y vos decís que te llevaron de alguna manera engañado. Contanos tu versión. Sí, a ver, la realidad es sencilla. Me llaman por teléfono, me contactan para presentarme a un proyecto de vía streaming donde se iba a hacer un apoyo entre marcas locales y artistas locales. Y bueno, yo como trabajo con la productora y hago streaming seguido, lo vi como una propuesta buena como para, digamos, poner nuestra narita de arena para los artistas locales y demás. Y bueno, la verdad que fue penoso porque realmente fue todo lo contrario. ¿Y qué pasó cuando llegaste ahí y viste este panorama? Que no era ninguna producción y era solamente una fiesta clandestina. ¿Cómo? ¿Qué pasó cuando llegaste al lugar y viste que lo que vos creías que ibas a hacer no era tal? No, es que a ver, yo llegué al lugar y realmente no eran tantas las personas que habían, sino simplemente la gente que estaba armando el sonido, el primer DJ que estaba por tocar, un grupito de cuatro personas. Y bueno, dije, bueno, fotógrafos que filmen y demás, está bien. Claro. Bueno, el tema que empezó a caer gente, empezó a llegar gente, mucha gente, al principio eran 10, después eran 15, ya llegó la hora que me tocaba las cuatro horas de tocar a mí, que de hecho toqué un poco más tarde. ¿Y no te llamó la atención, por ejemplo, Franco, que uno sabe perfectamente que se han hecho producciones, obviamente, pero obviamente con todas las medidas necesarias que los protocolos indican, el hecho de la distancia social, el hecho del tapabocas, el hecho de que vos estuvieras ahí, cuando iba cayendo gente, como vos decías, ¿no te dio miedo por vos y por todos los que estaban? Digo, en un sentido de decir, mira, no es lo que me propusiste, así que agarro mis cosas y me voy. Es que fue exactamente lo que hice, o sea, yo cuando empecé a tocar, creo que toqué unos 15 minutos, y di que empezaron a filmar, y empezó a llegar muchísima gente, o sea, que ya no eran 5 personas, sino eran 10, y ya eran 15, yo agarré, corté la música, de hecho dejé el track correr, que se terminara solo, me di vuelta, agarré mis cosas y me fui, y después volví a buscar mis lentes, que me había olvidado en la cabina, y mi puerto USB, o sea, mi pendrive, y me retiré el lugar directamente. ¿Y qué le dijiste a las personas? Primero te... Disculpas al próximo DJ y me retiré. Franco, primero te consulto si estaban ahí las personas que te contactaron, porque me imagino... ¿Lo tenemos a Franco del otro lado? Sí. Franco, ¿nos escuchás? Perdóname. Ahora sí te escucho, sí, te disculpas, me gusta la espera. En primer lugar, te pregunto si las personas que te contactaron estaban en la fiesta, calculo que sí, y qué les dijiste, porque si lo que nos contás es así, te estaban exponiendo algo grave, vos creyendo que vas a hacer una situación o una sesión que no te expone y no expone tu salud, y después una situación que expone tu salud y también tu situación, digamos, judicial. ¿Hablaste con ellos? ¿Les pediste explicaciones? No, realmente lo que hice fue decirle que no me parecía, me di la vuelta a agarrar mis cosas y me fui, hasta la realidad pues, o sea, me pareció un mamarracho, por así decirlo, pero no quise más problemas y me retiré, pues la realidad está. ¿Y qué te dijeron? Me llegaron más mensajes y demás, que había mucha más gente, que eran unas, no sé cuántas personas actualmente, te mentiría con el número porque no estaba ahí, pero bueno, yo realmente... ¿Fuiste imputado, Franco? ¿Cómo? ¿Fuiste imputado? No, 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 yo no tuve ningún problema legal ni nada, porque realmente yo no tuve más el tiempo necesario para tener algún problema, o sea, directamente me fui. No sé cómo ahora termino el evento. Ah, bien, no sos el de ninguna de las imágenes que se ve, ninguno de los DJ que se ve ahí bailando y tomando, ¿no? ¿Cómo? No sos ninguno de las imágenes de estos DJ que se ven ahí, que alcanzan a ver un par de DJs, no sos ninguno de ellos. Fue el primer día que estoy tomando un vaso de agua al lado de la cabina con el barrijo puesto y que fue el que salió en el noticiero. Y de ahí te fuiste. Bien, me genera una duda saber qué te dijeron los organizadores. Vos decís que tenés capturas de pantalla en las cuales se ve que ellos te decían que esto no era un cumpleaños, que esto era una sesión y que iba a ser seguro. Sí, a ver, a mí la respuesta que me dieron fue luego del evento, o sea, entre ayer y hoy me pidieron disculpas realmente que se les desbordó, que ellos no tuvieron la intención de hacer una fiesta ilegal y que justamente había una chiva que era el cumpleaños y alguien mandó la ubicación y empezó a llegar gente. Esa fue la excusa que me dieron. Que no sé, como te digo, no puedo... Claro. ¿Y no publicaste en ningún lado, en ninguna red, estas capturas de pantalla donde de alguna manera se te exime de haber obrado mal? Realmente no, no he tenido la intención de publicar nada por cuestiones de no exponer a nadie. Simplemente sé que es una herramienta para mi defensa en el caso de que a mí me llegan a quitar o algo así y demostrar cuál es mi paladero. Bien. Y durante esos 15 minutos que vos tocaste, ¿por qué decidís hacerlo, Franco? Porque, como te vuelvo a repetir, habían cinco personas y dije, bueno, la gente misma que estaba organizando, porque es lo que se veía. Claro, pero por eso, digo, las imágenes son extrañas de verte cuando ya no hay cinco personas, sino un montón más. No, es que, como te vuelvo a repetir, o sea, los otros videos que fueron, yo ya no estaba, o sea, yo cuando estaba dos, creo que en el video se ven unas seis personas, como mucho, no más de eso no. Claro, me gustaría poder identificar cuáles son de esos. Entonces decís que hablaste con estas personas y ellos, ¿qué te dijeron? ¿Te piden disculpas en el lugar o después directamente en los mensajes? No, después por mensajes. En el lugar directamente yo no hablé, simplemente, como te vuelvo a repetir, o sea, le dije que no me parecía, que me parecía una estupidez y me retrena todo lo que hice. Bien. ¿Pavés, si han sido imputados, tal vez si ellos han sido notificados y demás después de viralizarse estas imágenes? No sabría decirte. Bien, Franco, una de las últimas de mi parte, si bien, por supuesto, no los vas a querer nombrar y estás en todo tu derecho, ¿quiénes son las personas que te convocan? ¿Son marcas, son influencers, son personas conocidas o eran directamente particulares con los cuales vos tenías alguna relación? No, la persona que me contacta era un DJ, justamente, un DJ del evento, diciéndome que lo hacía en conjunto con varias marcas, entre ellas una diseñadora y demás, pero, como te digo, como que era un proyecto particular, desde el mismo DJ, las marcas estas que estaban involucradas, supuestamente. De hecho, yo ofrecí mi marca para hacer el apoyo y en ese momento que ya llegué a la venta y veo que no servía y que era un desastre, di de baja todo y pedí que guardaran los flyers, que guardaran mi logo y que no iba a transmitir nada porque no me parecía. ¿Ese que se ve ahí en pantalla sos vos, Franco? ¿Cómo? ¿Ese que está en pantalla sos vos? No, estoy viendo la pantalla, ahora guardame un segundo que me fijo. Vamos a un segundo. Sí, eso es. Ese sos vos. Bueno, gracias por la comunicación, gracias por también, nada, hacer escuchar también tu voz y qué fue lo que pasó, pero no podemos estar ajenos a, viste, a esa imagen por allí irresponsable de todos estos jóvenes que seguramente deben tener abuelas, deben tener papás, deben tener un montón de gente que esto puede generar realmente un contagio que lo exponga a la gente que hizo bien sus cosas, que estuvo en su casa. Y aparte, perdón que te interrumpa, lo injusto de que nosotros cumplamos con lo que tenemos que cumplir y un montón de gente directamente haga su propia regla. Claro, pero yo lo llevo más a, si no pensar en tu propia gente. Te vuelvo a repetir, mirá, en mis manos en este momento tengo un permiso de una declaración jurada firmada supuestamente con esta persona como que era un evento legal y como te vuelvo a repetir, o sea, si yo soy, entro, yo soy productor, hago eventos, hago fiestas legales obviamente y estoy acostumbrado a ver gente bailando de la misma organización, ¿me entendés? por cuestión de la música, ¿por qué es esto? O sea, tenemos nuestros tiempos y demás. Entonces yo, como te vuelvo a repetir, o sea, yo estoy ahí y en el momento que sentí que se estaba desbordando todo y que realmente era todo ilegal y me retiré, fue cuando dije, sí, che, acá sacó, van a ir un contagiado, se van a contagiar todos, se va toda la mierda, porque realmente es lo que sucedió, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, yo realmente te tengo que decir la verdad. Dos cositas. Yo era totalmente engañado y con un permiso que de hecho era falso y con ese permiso me pueden haber metido preso hasta incluso por falsificar una declaración jurada. No, no, en todo caso tienen que meter preso a la persona que expide ese tipo de certificados. Si te dieron una reserva que era falsa, esa persona sí se las tendría que ver con la justicia. Te quiero preguntar, Franco, vos que estás en el ambiente, ¿sabés si se han estado haciendo muchas fiestas clandestinas o si se ha movido mucho de cuestiones de este mismo tipo durante la cuarentena? Mira, si te estoy honesto, siempre se hacen eventos clandestinos en todos lados, siempre hay una juntada en casas y demás y eso ya es clandestino, pero no te puedo dar información de algo que no sé porque yo no me involucro en ese tipo de cosas y como te digo, yo estoy tratando de mantener mi empresa lo más serio posible y de hecho estoy respetando la cuarentena a rajatabla y trato de no salir de casa más que para hacer lo esencial y bueno, esta vez para mí me pareció esencial porque fue justamente un show y bueno, un engaño que fue una pena. ¿Qué te pasó cuando viste estas imágenes, Franco? No sé si vos las encontraste directo en nuestra pantalla, entiendo que sí, que te viste de repente en el noticiero. ¿Qué pensaste? Sí, fue fuerte, fue fuerte porque me llamaron de Buenos Aires, me llamó mi mamá, me llamó mi tía, me llamaron familia de Buenos Aires, de Chile, diciéndome que me habían visto en televisión justamente mi mamá me llamó Mendoza pero vi en Buenos Aires, imagínate, me está diciendo que me ve en televisión relacionado a mí con un accidente de dos policías y ¿cómo es eso? digo yo, yo no tengo nada que ver y veo el de General Villar y tampoco el de General Villar y ahí me recordé y dije sí, pero está en mi cara y están confundiendo todo y realmente es una pena y tengo que por lo menos aclarar los verdaderos sucesos. Bueno, si te llegan a notificar por alguna situación, obviamente, te apareces en las imágenes y demás, tendrás también tu respuesta como nos contaste aquí a Noticiero para ver qué es lo que pasa y cómo te puedes también defender de esto en el cual terminaste siendo parte sí o sí, o sea, más allá de todo no podemos negar que terminaste siendo parte de esta fiesta clandestina franco. Muchísimas gracias igual por tu comentario, por tu testimonio y por comunicarte con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, la verdad que es una pena haber quedado involucrado porque no era mi intención, menos en algo clandestino ilegal, pero bueno, a veces uno se mete donde lo debería. Muy bien, Franco, muchísimas gracias. Un saludo para vos. 20, 14 minutos era Franco, una de las personas a las cuales usted puede ver en esa fiesta clandestina poniendo música. Él asegura que cuando empiezan a grabar empieza a llegar gente que cuando él empezó había cinco personas que tampoco estaría permitido de ninguna manera. No está nada permitido, no sé cuál es la viveza. Que empiezan a llegar personas ahí y él ahí decide tomar sus cosas y retirarse y que incluso le dieron una una reserva, una posibilidad para poder circular un certificado, un permiso y que sería apócrifo, por supuesto. Lo que inició supuestamente según esta persona siendo la grabación de un video, de un spot, de algo para promocionarse, era en realidad o terminó siendo un cumpleaños clandestino de música electrónica y no uno sino tres DJs. Totalmente, lo veíamos en las imágenes y estos chicos bailando como si nada pasara. No sé si el chiste está vámonos a un lugar donde nadie se va a dar cuenta, encima gente que graba y que sube, la verdad que otra cosa que tampoco entiendo, pero bueno, obviamente que de esto nadie escapa y esto es una irresponsabilidad y obviamente serán notificados como tal porque si uno no lo pueden hacer tampoco los otros.